Noticiero Ciudadano 568 profesionales del país recibieron becas del programa Globo Común. Festival de las Artes en Loja espera recibir más de 120 mil espectadores. Comisión de Liquidación tiene 90 días para hacer un análisis del patrimonio de la UNE. Y en lo internacional, Sarkozy vuelve a apuntarse en la carrera a las presidenciales en Francia. Además, un cohete palestino y un bombardeo israelí reavivan la tensión en la Franja de Gaza. Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de noticias hoy martes 23 de agosto. Como todos los días, tenemos información oportuna del contexto nacional e internacional que usted debe conocer. Esta es la información. Del 17 al 27 de noviembre, las expresiones de teatro, música y danza de agrupaciones nacionales e internacionales se presentarán ante aproximadamente 90 mil espectadores en el primer Festival de Artes Vivas en Loja, cuya sede será el nuevo Teatro Benjamín Carrión. El Festival Artes Vivas de Loja, que se desarrollará del 17 al 27 de noviembre, recibirá a grupos artísticos nacionales e internacionales. Para el festival se espera la asistencia de 126 mil espectadores. El evento principal se llevará a cabo en el Teatro de Loja y existirán cinco teatros adicionales y espacios al aire libre para la gran cantidad de actividades que se desarrollarán en el evento. El festival avanza, va bastante bien, lo hemos hecho coincidir con la inauguración del teatro más moderno del país, el Teatro Benjamín Carrión. Durante las dos semanas que durará el festival, se presentarán varios colectivos artísticos nacionales e internacionales, con obras inéditas que se estrenarán durante la cita. De lo que se trata es que la ciudad de Loja se convierta en un escenario de las artes, que toda la ciudad sea un escenario para un espectáculo en donde hay grupos de sala, hay grupos de la calle, hay malabaristas, hay clowns, etc. Lo importante, tenemos obras de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Japón, que ya están confirmadas y otras que están en proceso de confirmación. Raúl Vallejo, titular del Ministerio de Cultura, acotó que se impulsa un trabajo cotidiano con varias instituciones públicas, como el Ministerio de Turismo y Educación, para promover la participación de los estudiantes y la visita de los ecuatorianos a este evento que busca potenciar la cultura del país. Noticiero Ciudadano Continuamos con noticias positivas. Hasta el momento, 538 jóvenes se han beneficiado del programa de becas Globo Común, cuyo objetivo es que los profesionales ecuatorianos cursen estudios de educación superior con altos estándares de calidad académica a nivel internacional. 568 profesionales del país estudiarán en las mejores universidades del mundo, gracias al programa de cooperación internacional Becas Globo Común. El Secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, mencionó el ahorro que implica este programa al país. Una articulación con las embajadas, con los países, directamente con las universidades, cuando firmamos convenio y la Ceneci de en ese marco articula la política pública, son becas Globo Común. En total hemos entregado con esta modalidad en los últimos años 3,881 becas y algo que es importante, simplemente a través de gestión, esto implica un ahorro de 109 millones de dólares para el Ecuador. Globo Común tiene convenios con alrededor de 36 países amigos y cuenta con una inversión de 18 millones de dólares, beneficiando hasta el momento a más de 3,800 jóvenes ecuatorianos. Darwin Huachi, del Cantón Píllaro, es uno de los beneficiarios de este programa. Él, quien estudiará por tres años en China, reconoce la importancia de esta política. Yo creo que, sinceramente, esta es una gran, gran oportunidad, yo me siento una persona bastante afortunada, creo que pensar que para personas de pueblos remotos o de condiciones económicas bastante limitadas, ahora poder tener esta oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa, yo creo que es una dicha, es una felicidad muy, muy grande, yo creo que motiva a los demás jóvenes, a los niños, a que se den cuenta de que no importa de dónde seas, no importa tu condición social, ahora se tienen oportunidades para que tú puedas cumplir tus sueños, puedas adquirir una educación y luego pues puedas contribuir con el país. Otro ejemplo es el de Natasha Bayer, quien estudiará biotecnología en Hungría. Ella destaca que gracias a esta beca se ahorrará 60 mil dólares. Me parece una súper buena oportunidad de poder capacitarnos de afuera, ese ha sido uno de mis sueños desde que salí de la universidad, entonces en verdad agradezco que el gobierno dé estas oportunidades de diferentes países. A través de los programas de beca se busca democratizar el acceso a una universidad de excelencia y potenciar el talento humano del Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Instituto de Propiedad Intelectual, IEPI, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología lanzaron el concurso No a la Piratería, luego de dar a conocer el primer informe de biopiratería que identifica a los países que han accedido ilegalmente a los recursos genéticos endémicos ecuatorianos. Ecuador está en la lista de las 17 naciones más megadiversas del mundo y esto lo ha vuelto vulnerable a que varios países accedan ilegalmente a sus recursos endémicos para realizar investigaciones con su flora y fauna. A esto se lo conoce como biopiratería. La Secretaría de Educación Superior y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual realizaron el primer informe de biopiratería que identifica a los países que han accedido ilegalmente a los recursos genéticos endémicos ecuatorianos. Es de Estados Unidos, el segundo país es de Alemania, el tercer país es de Países Bajos, el cuarto país es de Australia, República de Corea, Israel, Bélgica, Francia, Reino Unido e Irán. Son los países, en este caso, que hemos logrado identificar que ocupan el ranking de países más biopiratas de los recursos genéticos ecuatorianos. En la trigésima sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual se constató que una serie de países se oponen a la regulación internacional que evita la apropiación indebida de los recursos genéticos. A través de los mecanismos jurídicos y diplomáticos que establece nuestra Constitución de la República y nuestras normas se presenten las solicitudes de nulidad de esas patentes que hemos visto en este informe. Cenecit y Yepi lanzaron el 23 de junio el concurso No a la Biopiratería, una iniciativa en la que estudiantes de maestría y doctorado podrán concursar con artículos científicos sobre este tema. Reina Pasos, subsecretaria de Educación Superior, explica el proyecto. Para que ellos realicen investigaciones sobre los actuales recursos genéticos endémicos del Ecuador que ya los conocemos, así como para que se pueda también identificar nuevos recursos. Las bases están publicadas también en esta misma página web a la que había hecho referencia, es decir, hay que entrar a www.educacionsuperior.gov.es y entrar a la página de Biopiratería. Los postulantes podrán inscribir su trabajo científico hasta el 29 de agosto de 2016 y de este modo aportar al resguardo de la soberanía de la riqueza endémica que guarda el país. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Tras varios meses de trabajo y socialización, el Código Ingenios que busca elevar la calidad de las patentes en el Ecuador entraría en vigencia en septiembre de este año. De acuerdo a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, el Código Ingenios entraría en vigencia en septiembre de este año. Esta ley sí marca un hito, no sólo, diría yo, en un segundo momento de la Revolución Ciudadana, sino también en un segundo momento de la historia del Ecuador. Acá lo que estamos disputando es salir del modelo banana republic, del modelo primario exportador y del modelo secundario importador, donde realmente como sociedad estamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento y toda la tecnología se importa de afuera y nosotros no generamos nada de conocimiento y no generamos y no desarrollamos nada de tecnología. Esa es la disputa, es una disputa histórica, es una disputa por la independencia del Ecuador, porque el conocimiento es libertad y el conocimiento es independencia. Para la construcción del documento se ha contado con la participación activa de las comunidades, nacionalidades, afroecuatorianos y montuvios, a través de las audiencias públicas provinciales. En estos encuentros ciudadanos se alcanzó un consenso del 98%, y se efectuaron importantes aportes, sugerencias y observaciones por parte de los actores sociales, gestores culturales, artistas, pintores, músicos, empresarios agrícolas, entre otros. Esta normativa es un gran paso para dejar de ser un país primario e importador de conocimiento y pasar a convertirnos en una nación exportadora de conocimientos, dando así un valor agregado a lo nuestro. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Es tiempo de hacer una primera pausa, al volver le contamos que Ecuador cuenta con una gran oferta de útiles escolares accesible para todos los bolsillos. Gracias por continuar con nosotros, seguimos informando. Pese a que algunas personas se han trasladado a Colombia para adquirir la lista de útiles por el inicio a clases, hay quienes han visto que es mejor y más factible comprar dentro del país por dos razones, por ahorro y por calidad. El inicio a clases moviliza a los padres de familia hacia los locales comerciales para adquirir la lista de útiles. Algunas personas han optado por ir a Colombia para hacer las compras, pues consideran que esto resulta más barato. Sin embargo, la oferta nacional está al alcance de todos los bolsillos. Yo recomendaría que se queden aquí porque tenemos productos de muy buena calidad, de durabilidad y sobre todo excelentes precios. Tenemos desde 1.27, cuadernos de 1.29. También tenemos una gama, un sinnúmero de marcas que vienen pinturas desde un dólar, dólar 50. Otros consumidores manifiestan que comprar fuera del país no es una opción, por cuanto existen productos a precios accesibles y de buena calidad en el Ecuador. Además están conscientes del daño que se produce a la industria nacional. No me parece bien porque se están llevando dinero y las personas que producen aquí se quedan sin vender y pueden hasta quebrar las personas. Sí hay cuadernos de todo precio, entonces está para escoger porque hay cuadernos de 7 dólares, de 4 dólares y unos más baratos, pero cada uno puede escoger qué es lo que quiere hacer. Sí, son muy buenos, no he tenido nunca problemas y no están realmente costosos. Actualmente el peso colombiano está en 2.890,80 por dólar. Sin embargo, el traslado hacia la frontera implica costos de movilización, comida y gasolina, lo que termina incrementando el gasto final de las compras de los útiles escolares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El inicio del proceso de disolución de la Unión de Educadores, UNE, es el resultado de un incumplimiento que el organismo viene acarreando desde 2014 al no presentar la documentación jurídica respectiva para continuar en funcionamiento. La Unión Nacional de Educadores, UNE, fue notificada sobre el inicio de un proceso de disolución por el incumplimiento de normativas. Augusto Espinosa, titular de la cartera de educación, explicó sobre el tema. La UNE está falseando la verdad cuando se autoproclama como sindicato. La UNE no es un sindicato, la UNE es una organización social, es un gremio, no es sindicato. La normativa, la constitución rige para todos. Aquí no podemos privilegiar a nadie. Todas las organizaciones sociales deben cumplir con la normativa vigente. De acuerdo con el titular de educación, este trámite no es reciente. La UNE fue notificada sobre la documentación jurídica a presentar desde mayo de 2014. Se solicita que se complete la información para continuar con el trámite. Se pide a la UNE que entregue la información que determina la normativa vigente para terminar, para concluir con el trámite de inscripción de la directiva. La comisión liquidadora designada tiene un plazo de 90 días para presentar un informe de activos y pasivos de la Unión Nacional de Educadores. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El tan satanizado gasto público por sectores de oposición se visibiliza en obras de desarrollo social y económico para el país. El presidente Rafael Correa destacó que en estos nueve años de gobierno no se ha gastado más, sino que se ha transparentado el uso de los recursos. El manejo eficiente del gasto público ha sido uno de los principales objetivos del gobierno nacional. El presidente Rafael Correa explicó que en Ecuador se ha ahorrado con la inversión en proyectos de beneficio social y económico. Esto en referencia a una de las preguntas realizadas por medios internacionales sobre los fondos de liquidez y la inversión pública, en comparación con Bolivia. Que Bolivia no es que tiene esos fondos de estabilización, lo que tiene es superávit fiscal. O sea, estas cosas cabrían hasta discutirse cuando hay superávit fiscal. Eso quiere decir que no necesitas endeudarte porque los ingresos fueron menores que los egresos. Lo que se hizo en este año fue transparentar las cuentas públicas, consolidar todo. Es decir, lo que siempre se debió hacer. Y nadie espera aplausos por esto. Pero pareciera ser que en Ecuador el que piensa pierde, el que hace lo correcto pierde. Hacemos lo correcto, consolidamos las cuentas fiscales, unificamos todo lo que estaba disperso, IFA, I, Polies, importación de combustibles. El sistema educativo ha mejorado. El 80% de la población asiste al sistema público y el 20% al privado. El 84% de los servidores públicos son policías, médicos, militares y docentes. Solo el 16% pertenecen al personal técnico de otras áreas. El servicio de salud pública es integral, de calidad y absolutamente gratuito, con centros de salud y hospitales totalmente equipados. Pero nosotros hacemos escuelas, hacemos hospitales, hacemos carreteras, hacemos puentes, hacemos lo que la partidocracia nunca hizo en 50 años, compañeros. El Estado ha afianzado su compromiso de proveer salud, educación, seguridad, justicia, conectividad sin costo y con calidad. Sin duda, en estos nueve años no se ha gastado más, sino que se ha transparentado el gasto público. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros porque al volver le mostramos el cambio del paseo malecón de las playas, de la playa Las Palmas. ¡Gracias! 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 Continúa la ola de refugiados que huyen del terrorismo en Oriente Medio. En siete operaciones de la Guardia Costera Italiana han sido rescatadas casi 600 personas en el Mediterráneo. Llegan a Italia casi 600 refugiados rescatados en el Mediterráneo. Han sido 566 los refugiados rescatados en siete operaciones diferentes. La mayor parte fueron desembarcados en el puerto siciliano de Augusta. Dos buques militares italianos intervinieron para rescatar a un total de 350 refugiados que flotaban a la deriva en tres botes de goma. El buque de la Armada Italiana se hizo cargo del cuerpo de un joven somalí que no sobrevivió a la travesía. Otros 12 inmigrantes, todos ellos de nacionalidad tunecina, fueron localizados en Lampedusa. Su barcaza de cuatro metros se encontraba en la playa. La policía italiana cree que viene de un barco mayor que soltó varias lanchas hinchables, sin motor ni remo cerca de la costa. Otros 347 refugiados también fueron rescatados frente a la costa de Libia. Fueron trasladados al puerto de Mesina, a bordo del buque noruego Sienpilot. Uno de los refugiados necesitado de asistencia médica pudo ser evacuado y trasladado al hospital en un helicóptero guardacostas. Los ataques terroristas no dan tregua en Turquía. Un nuevo hecho perpetrado durante la celebración de una boda turca, kurda, deja al menos un centenar de muertos. Conmoción en Gayanteb, en el sur de Turquía. Tras la masacre terrorista perpetrada durante la celebración de una boda kurda, más de medio centenar de personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en un atentado suicida cuya autoría ha sido atribuida al Daesh. Según el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el atacante era un niño de entre 12 y 14 años de edad. La boda se celebraba al aire libre. Tanto los novios que sobrevivieron como muchos de sus invitados eran kurdos, que habían huido de la violencia que reina en sus localidades de origen. El atentado ha desatado una cascada de condenas de la comunidad internacional. El presidente ruso Vladimir Putin, que hace poco hizo las paces con Erdogan, le ha expresado su deseo de estrechar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Un cohete palestino y un bombardeo israelí reavivan la tensión en la franja de Gaza, originando una nueva ola violenta. Una nueva escalada de tensión entre la franja de Gaza e Israel. La aviación hebrea ha confirmado el lanzamiento de varios bombardeos sobre la localidad de Veint O'Noun, en el norte del territorio palestino, como respuesta al cohete que cayó en Sederot. Al menos dos palestinos han resultado heridos en el ataque aéreo. Varios testigos han explicado a las agencias internacionales que además se produjeron al menos nueve rondas de disparos desde tanques sobre zonas agrícolas. Aparatos no tripulados y casas israelíes siguieron sobrevolando el norte y sur de la franja de Gaza, manteniendo una tensión ya innata en esa zona. El cohete lanzado presuntamente por las brigadas Alcazán del movimiento Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, cayó sobre una zona residencial. El expresidente francés Nicolás Sarkozy aspira a regresar a la presidencia del país tras anunciar su candidatura. El expresidente galo Nicolás Sarkozy, que abandonó el Palacio del Eliseo tras perder las elecciones en mayo de 2012, ha anunciado su candidatura a los comicios que se celebrarán el año que viene. La oficialización del que era un secreto a voces se ha hecho a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, en las que el político conservador ha publicado extractos de un nuevo libro en el que afirma que tiene la suficiente fuerza para librar esa batalla. Sarkozy tiene plazo hasta el jueves para presentarse a las primarias de su partido, que se celebran a finales de noviembre y en las que ya hay inscritos otros 12 aspirantes. Un número de candidatos que muestra lo dividida que está la formación de centro-derecha, los republicanos, en uno de los momentos políticos más duros para el hexágono. Los seguidores del expresidente creen que es el único que puede hacer frente a la líder del Frente Nacional, Marinele Pen, quitándole el apoyo de algunos de los votantes más a la derecha. Por su parte, el actual presidente, François Hollande, no ha querido hacer ningún comentario sobre el anuncio. Ya dijo anteriormente que anunciaría su candidatura a finales de año. Retomamos el contexto nacional. El Paseo Malecón de la Playa Las Palmas cambió de imagen a Esmeraldas. Ahora la ciudadanía cuenta con un espacio para su entretenimiento, para disfrutar del aire libre y contemplar la hermosa playa. El Paseo Malecón de la Playa Las Palmas es la mejor carta de presentación de Esmeraldas. Una obra emblemática que a diario recibe a decenas de personas, pues se convirtió en el punto de encuentro de sus habitantes y la atracción de turistas, Alexandra Montalvo y Nelson Miranda. Me siento muy contenta, muy feliz, me siento segura, todo es limpio, moderno, hay mantenimiento. Me decía usted que parece que estuviera en otro lado. Es que sí es un cambio a lo que era antes, daba miedo, pero aquí todo está muy bien, se ve progreso. Les recomendaría que vengan acá. Es un sector bastante vistoso, tiene un colorido tropical, es un ambiente bastante cálido, amigable, la gente es muy gentil. Pese a ser una de las playas más hermosas del país, Las Palmas lució durante décadas abandonada, sucia, desordenada y sin ningún servicio. Esa realidad cambió con la inversión de 48 millones de dólares que el gobierno nacional realizó a través de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, empresa pública que ahora tiene su edificio en este complejo. Aquí hay además patio de comida con 10 locales, un café mirador, otros 10 restaurantes y varios kioscos que acogen a comerciantes como Juan Carrillo. No es muy bueno porque esto se renova bastante, porque antes esto era todo abandonado, hoy en día se ve algo bonito, es un malecón muy hermoso. Aquí casi todos los fines de semana todas las familias vienen y nos visitan aquí. Hay también gimnasio al aire libre, canchas, una ciclovía de casi un kilómetro, pista para deportes extremos y espacio para la cultura con bibliotecas y cine al aire libre. Ciudadanos como Pablo Moreno se sienten orgullosos. Yo tengo 50 años viviendo aquí en este sector y en mi vida soñé que iba a haber una cosa de esto. Han pasado muchas administraciones, gobiernos, derechas, izquierdas, jamás se hizo una obra tan emblemática como la de aquí. Esta regeneración pública provocó también que los locales privados contiguos se esmeren por mejorar. Daniela Curero lo explica. Compartimos la idea de todas las palmas, pues no podemos tener un local feo teniendo algo tan bonito al frente, una vista tan linda. Este espectacular proyecto contempla una segunda fase que se espera albergue un hotel. Con las palmas no solo se salda una deuda que el país tenía con Esmeraldas, sino que se consolida un destino turístico de excelencia que nada tiene que envidiar a otros lugares del mundo. El desarrollo de la provincia de Esmeraldas se ha incrementado considerablemente en los últimos nueve años gracias a la inversión y obras del gobierno de la revolución ciudadana. Esmeraldas es la capital de la provincia verde. Se caracteriza por su abundante vegetación que combina y a la vez contrasta con el precioso paisaje costero. Es una ciudad de gente alegre, amable y hospitalaria como Daniela Sinisterra. Los esmeraldeños somos unas personas con un gran corazón, amorosas, detallistas, luchadores. Nos encanta, somos una gente acogiente. Recibir a las personas de afuera con los brazos abiertos. Su desarrollo se ha acelerado en los últimos nueve años gracias a la decisión del gobierno nacional de construir obras que dignifican la vida de sus habitantes. Obras en salud, educación, seguridad y vialidad valoradas por ciudadanos como Alejandro Benítez. Bueno, nos sentimos bien. Gracias a la revolución ciudadana ha habido un cambio, no un 100%, pero por lo general un 75%. Durante la última administración municipal se han logrado sacar adelante obras que fueron un sueño para la gente, tales como el agua potable y el alcantarillado, que pese a no ser competencias del gobierno central, recibieron todo su apoyo. Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas, anuncia que el proyecto funcionará desde el próximo año. En febrero del año 2017 se cumplirá la primera fase, primera fase que va a dotar de agua potable a la ciudad de Atacames y a la ciudad de Esmeraldas, beneficiando con esto a más de 260 mil habitantes de manera directa. Y por supuesto, en los primeros meses de 2018 ya concluirá el 100% del proyecto, lo que finalmente extenderá toda la zona rural de Atacames y Esmeraldas y también del Cantón Río Verde. Otras obras que sin duda han cambiado la realidad de Esmeraldas son el malecón Las Palmas y el puerto pesquero artesanal, uno de los mejores y más grandes de América Latina. Están también los reasentamientos urbanos de quienes desde siempre habitaron cerca del Manglar. Daniela Ramírez es beneficiaria de una vivienda y cree que de a poco están alcanzando el buen vivir. Estamos cómodas, podemos arreglar nuestra vivienda a nuestra manera, más que todo nuestros hijos están un poco más tranquilos por la salud, más que todo. Otra de las potencialidades de Esmeraldas es su variada gastronomía caracterizada por los mariscos y las frutas tropicales. De allí nacen la cocada, el encocado, el tapao y el famoso enzumacao. Lleva agua de algún marico, puede ser de pescado, de camarón, camarón, pescado, calamar, pate, burro, almeja, cangrejo, langostino y langosta. Lleva una porcioncita de maní y coco. La inversión pública, su belleza natural, su exquisita gastronomía y la amabilidad de su gente, convierten a Esmeraldas en un polo de desarrollo turístico y un punto imperdible de la geografía ecuatoriana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de noticias. Le recordamos que la información en constante actualización usted la encuentra en el portal www.elciudadano.gov.es. Ahora los dejamos con la programación regular de Tele Ciudadana. ¡Gracias!